Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas a este pleno extraordinario motivado por el cumplimiento de plazos en la tramitación de expedientes. Comenzamos con el primer asunto de pleno, expediente 583 barra 2024, sorteo miembros de mesas electorales 9 de junio de 2024. Este expediente tiene por objeto realizar el sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales que desarrollarán sus funciones en las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el 9 de junio. Procede realizar sorteo público para la designación de los presidentes y vocales que constituirán las mesas electorales. Nueve miembros por cada mes electoral, un presidente y dos suplentes, así como dos vocales más cuatro suplentes. A la vista de las dificultades planteadas en anteriores procesos electorales en la práctica de las notificaciones de las designaciones a los miembros de las mesas, propongo a este pleno proceder a elegir en el presente sorteo a cinco suplentes más reservas para cada uno de los cargos, únicamente para posibles sustituciones en caso de que no pueda realizarse la notificación a los designados o aceptación o excusas por la Junta Electoral. Como ya has explicado anteriormente, en otro caso, si no fuera posible la práctica de las notificaciones, debería efectuarse un nuevo sorteo por el Pleno, acuerdo de Junta Electoral Central, de 13 de mayo de 2003. ¿Deseis intervenir alguno de los grupos o realizar alguna aportación? ¿Consideréis aprobada la propuesta? ¿Por asentimiento? Pues por asentimiento de los presentes, consideramos aprobada la propuesta. Se procede a realizar sorteo por medios informáticos utilizando la aplicación que para el sorteo de miembros de mesas contiene el portal idacelec-web, facilitado por el Instituto Nacional de Estadística, que dará el siguiente resultado. Continuamos con el segundo punto del orden del día. Este expediente corresponde a la imposición de las contribuciones especiales por razón de las obras de renovación de redes de las calles citadas. El coste total de las obras de renovación de redes iba excluido asciende a la cantidad de 783.568,58 euros. El coste soportado por la entidad local en el supuesto de que el Gobierno de Navarra conceda la subvención solicitada será de 283.568,58 euros iba excluido. De estas cantidades se repercuta a los vecinos la parte por la que obtienen un beneficio o un aumento del valor de sus bienes. El importe a repercutir corresponde a parte de las obras que se incluyen en los capítulos de abastecimiento y saneamiento de fecales más la parte proporcional de gestión de residuos, seguridad y salud y honorarios. La cantidad provisional a repercutir por los vecinos beneficiarios de las obras asciende a 148.616,99 euros. Como en anteriores fases, el 60% se repercute en función de los metros lineales de fachada y el 40% en función de los metros cuadrados de parcela. Esto supone 56,09 euros por metro lineal de fachada y 2,68 euros por metro cuadrado de parcela. El acuerdo se expondrá al público durante 30 días y si al finalizar el plazo de exposición no se reciben reclamaciones ni alegaciones se considerarán aprobadas definitivamente, notificándose entonces a los contribuyentes las cuotas individuales que corresponden provisionalmente. Una vez ejecutadas las obras, con los importes definitivos se calcularán las contribuciones definitivas y es entonces cuando se notificará y se pasará el cobra a los vecinos. Leo la propuesta de acuerdo y paso la palabra a los grupos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1, apartado b y 6 de la Ley Foral 2, 1995 y 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra, las contribuciones especiales constituyen un recurso de la Hacienda Municipal. Este Ayuntamiento va a proceder a la pavimentación y renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales de las calles Barrio San Martín, Arturo de Navascoés, Ramón Resa, Toribio Lainez Parcial, Soledad Chivite Parcial y Avenida de Navarra Parcial en Centrónigo Navarra. Corresponde al Ayuntamiento decidir sobre la imposición de contribuciones especiales a fin de sufragar en la proporción que luego se determinará el coste de las indicadas obras. Calculado en un principio con la cantidad de 948.117,98 euros, IVA incluido, ya que se van a imponer las contribuciones especiales únicamente para financiar la obra de renovación de redes. Como se ha hecho en la localidad en todas las fases previas de las obras de pavimentación y redes que se han ejecutado. El importe de la subvención correspondiente a la obra de redes que el Gobierno de Navarra ha concedido al Ayuntamiento para financiar esta obra asciende a 500.000 euros. Por otra parte, la cantidad a que asciende el IVA que el Ayuntamiento recuperaría es un importe de 164.549,40 euros, por lo que el importe de la obra financiar por el Ayuntamiento asciende a 283.568,58 euros. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley Foral de Haciendas Locales, la base imponible de las contribuciones especiales estará constituida como máximo por el 90% del coste que la entidad local soporta para la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. Este Ayuntamiento aprobó ordenanza para la exacción de contribuciones especiales inicialmente por acuerdo plenario de 9 de marzo de 1984 y definitivamente por acuerdo plenario de 16 de abril de 1984, circunstancia que fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 53 de 30 de abril de 1984. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la señalada Ley Foral de Haciendas Locales, constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento e implantación de servicios públicos de carácter local por las entidades locales respectivas. Visto el informe emitido por el arquitecto municipal en fecha 21 de marzo de 2024 en el que se determina el beneficio especial de los contribuyentes como consecuencia de la realización de las obras, teniendo en cuenta el informe emitido por la intervención municipal en fecha 12 de abril de 2024. Considerando que en sesión celebrada el 4 de septiembre de 2023, el Pleno del Ayuntamiento de Cinturónico acordó con la mayoría legalmente exigida la aprobación del proyecto auténtico de obras de la inversión, pavimentación y renovación de redes de las calles Barrio San Martín, Arturo Navasco, Ramón Resa, Toribio Lainez Parcial, Soledad Chivite Parcial y Avenida Navarra Parcial en Cinturónico, Navarra. Visto lo dispuesto en los preceptos citados y concordantes tanto de la Ley Foral 2-1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra como de la Ordenanza Municipal y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Economía de Hacienda de fecha 26 de abril de 2024, formulo al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, imponer contribuciones especiales por razón de las obras de renovación de redes de las calles Barrio San Martín, Arturo Navasco, Ramón Resa, Toribio Lainez Parcial, Soledad Chivite Parcial y Avenida Navarra Parcial en Cinturónico, Navarra. Segundo, incoar asimismo expediente de ordenación del señalado tributo de conformidad con las siguientes bases de reparto. Apartado A, el coste total de las obras asciende a la cantidad de 948.117,98 euros, IVA incluido, y el importe de la obra financiar por el Ayuntamiento coste soportado asciende de 283.568,58 euros. Apartado B, fijar provisionalmente la cantidad a repartir entre los beneficiarios en la suma de 148.616,99 euros, equivalente al 52,41% del coste de la obra soportado por el Ayuntamiento de Cintrónico. Apartado C, la cantidad a que se refiere la base anterior será objeto a rectificación y ajuste una vez finalizadas las obras de referencia y conocido su coste real y efectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley Foral de Haciendas Locales que establece que el coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos de cálculo de las cuotas correspondientes. Apartado D, aplicar conjuntamente como módulos de reparto los siguientes. Los metros lineares de fachada con una ponderación del 60% y la superficie de parcela con una ponderación del 40%. Tercero, aprobar a los efectos de lo establecido en el punto anterior, la relación provisional de contribuyentes, así como las cuotas individuales resultantes de aplicar al coste de la obra repercutible el módulo aplicable, según consta en el informe de intervención obrante en el expediente. Cuarto, exponer al público durante el plazo de 30 días el presente acuerdo junto con el resto del expediente por medio de denuncios en el tablón de denuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Navarra con la finalidad de que cualquier interesado pueda asaminarlo y presentar las alegaciones, reparo y observaciones o reclamaciones que estimen oportunas. Los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes prevista en los artículos 119 y 120 de la Ley Foral 2-1995 de Haciendas Locales de Navarra. Determinar que, en caso de que no se presenten reclamaciones, los acuerdos iniciales de imposición y de ordenación concretamente de las contribuciones especiales se considerarán elevados a definitivos, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo, publicándose entonces tanto el acuerdo como el texto definitivo en la forma establecida por la Ley Foral de Haciendas Locales y por la Ley Foral de Administración Local de Navarra, notificándose entonces a los contribuyentes las cuotas individuales que correspondan si el interesado fuese conocido o, en su caso, por edictos. María, Marcos, pasamos pues a votación. ¿Votos a favor? Trece votos a favor. Pues siendo las 7 y 58 minutos, se levanta la sesión. Buenas tardes.